Estamos de vuelta, porque ustedes lo pidieron, y con ustedes, el combo, Fabito, somos los que mandan, escucha, volumen 2. Dale volumen. Esto es, Team Maniático. Este es, Team Maniático. DJ Alexander López. DJ José, el más completo de Oriente. El Combo, Fabito. Team Maniático. DJ Victor Mix, el pavito favorito, el manager de El Combo. Pavito. Team Maniático. Team Maniático. DJ José, el más completo de Oriente. El Combo, el pavito. DJ Alexander López, el más fino. Come on, 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 come Diseñador gráfico Ángel Muñoz El arte HD Alexander López DJ José El propietario de En el combo Pabito DJ Víctor Men DJ Alexander López Maniático El combo Pabito La envidia De todos DJ José El más completo De Oriente Maniático Maniático Alexander López DJ DJ Víctor Víctor Mex El pabito Favorito El combo Pabito El nombre que hace temblar a la competencia DJ 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 José DJ José de Tico DJ Alexander López Desde Pariaguan Estado Anzuategui Ante Ustedes El Combo Pavito Habíamos prometido no llorar Perdonado Team Maniático Maniático Está mezclando DJ Víctor Mez DJ José D.J. Alexander Memes Mix Tu página militequera Producciones Richard Coa Team Maniático El Combo Pavito D.J. Alexander López Una pierna El Combo Pavito D.J. José D.J. José D.J. Víctor Sin maniático El Combo Pavito DJ Alexander Loco DJ Víctor Mez DJ José El Combo Pavito